La 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 Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya Pues es por lo rico también Todo apetecible Todo superbueno Muy variado todo Genial Perfecto Muy rico Todo buenisimo Y bien ambiente distendido Está bastante bien Se pone triste esta canción Quiero Casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido Con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Podrime en tus brazos Aquí en Casa Claudio tenemos la seguridad que siempre vamos a comer bien En la línea de lo que se espera Sí Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Lo que dice J 힘�es la cantidad Se mommy que pase Tienes una he� CC por Antarctica Films Argentina